25 de enero, conversión de San Pablo, quien anteriormente era Saulo, el perseguidor de los cristianos. Nuestra madre iglesia conmemora su conversión. Él era un judío, miembro de la secta de los fariseos, una de las más estrictas. Por lo tanto, era normal que fuera educado en la escuela de Gamaliel, interpretara la más terrible persecución de los primeros cristianos, no como una injusticia, sino como un necesario servicio tendiente a conservar la integridad, la fidelidad a la observancia de la ley mosaica. Después de haber expulsado de Jerusalén a los cristianos, decidió ir a buscarlos todavía hasta Damasco, donde se habían escondido. Pero era justamente allí donde el Señor le esperaba para capturarlo. Al caer por tierra, por intentar agredir a un cristiano, fue sorprendido por aquella voz misteriosa, El relato continúa diciendo que Saulo se levantó, y aunque sus ojos estaban abiertos, no veía nada. Y llevándolo de la mano, lo introdujeron a Damasco, y estuvo allí tres días sin ver, y sin comer ni beber nada. Fue discípulo de Ananías, otro santo de la iglesia, que también la iglesia recuerda hoy, quien le puso las manos y le dijo, Hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Al instante, cayeron de sus ojos como unas escamas, y recobró la vista, se levantó y fue bautizado, tomó alimentos y cobró fuerzas. Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, versos del 17 al 19. Tuvo muchas dificultades para evangelizar, y fue precisamente en Damasco, donde Pablo comenzó a predicar a Jesús en las sinagogas, afirmando que Jesús era el Mesías y el Hijo de Dios. Luego se fue a Jerusalén, para encontrarse con Pedro y los otros apóstoles. Pero, para Pablo, al volver a su tarso natal, su credibilidad todavía era nula, pues era el perseguidor de los cristianos, y aún intentaron matarlo. Por otro lado, tenía la necesidad de ganarse la credibilidad de los cristianos, que no recordaban, que los recordaban como terrible perseguidor. Después de Tarso, se fue a Antioquía con Bernabé, donde se reunió con la iglesia por todo un año, y enseñaban a las multitudes. En Antioquía fue donde los discípulos se les llamó cristianos por primera vez, Pablo prosiguió su camino de evangelización, haciendo muchos viajes para llevar la palabra a todos los pueblos. Su carrera terminó dando la vida por Cristo en Roma. De este modo, nada ni nadie pudo ya separarlo del amor de Cristo. Pablo es, por eso, uno de los más grandes evangelizadores de la historia. San Pablo, ruega por nosotros que recubrimos a ti.